Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores, óigase bien, sectores corruptos de la Fiscalía, buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. El presidente Gustavo Petro convoca la gran movilización nacional, debido a que la Fiscalía corrupta, la Fiscalía de Francisco Barbosa, quiere generarle un golpe de Estado. Este golpe de Estado lo quiere hacer con todos sus amigos corruptos, toda esta gente que ha tenido impunidad, que siempre se ha robado el país, que siempre ha mantenido este país pobre, que todos sus recursos se los han robado, se los han sacado para otros países. Por eso, como este gobierno no les ha dejado robar, no les está quitando su negocio de... Pues por eso es que quieren tomar a este presidente. Por eso, pues vamos todos a las calles. No dejemos que este fiscal, dos personas corruptas se tomen este país. Si se los llegan a tomar, la dictadura que se forma. Yo no estoy de acuerdo en muchas políticas del presidente Petro. No estoy de acuerdo y le peleo y me da mal genio, pero pues tampoco es para generar un golpe de Estado. Los anteriores gobiernos lo único que han hecho es mantenernos pobres. Pueblo le digo, pobres, pobres. El único golpe de Estado se lo puede dar el pueblo. Ese es el único que puede decir si sigue el presidente o se quita. Es el pueblo, no la fiscalía, no ciertos partidos políticos. Entendamos eso. El único que elige el presidente es el pueblo. El único que, si quiere que no siga, es el pueblo. Es el único que puede decidir. Por eso este 8 de febrero están invitados todos a la gran movilización al frente de la Corte Suprema de Justicia para que elija el fiscal ya. Muchachos, si les gustó el video, compartan, dale like y sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias!